Fíjese, las encuestas no dirigen la economía, acá son números concretos lo que estoy hablando. A la hora de hacer el retiro, las AFP pierden posición en el mercado porque tienen que vender sus activos. Nicolás, información en vivo y señalábamos anteriormente que hoy es un día clave para los más de 8 millones de afiliados al sistema privado de pensiones debido a que el pleno someterá debate y votación el séptimo retiro AFP de hasta 4 UIT, esto luego de casi dos años de solicitudes legislativas reflejadas en más de 20 proyectos de ley. Pues bien, han surgido opiniones divididas respecto a si resultará beneficioso o perjudicial para los ahorros de jubilación. Vamos a escuchar al congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya. Bueno, hemos explicado que esa forma de tratar de ayudar a las pensiones es quebrar el sistema. Y eso es lo que se está haciendo, si se retira va a perjudicarse todos los que son pensionistas, todos los que son miembros de las AFPs, los futuros pensionistas se van a perjudicar, los actuales también y los que van a hacer su retiro va a ser mínimo. Se van a beneficiar los que tienen dinero, no los que no tienen dinero, se han equivocado con esa medida. Ahora, hay una encuesta de CPI que indica que el 65.6% de personas está de acuerdo con el retiro, hasta 4 UIT desde el fondo de pensiones, y además hay un 43.2% de encuestados que indica que va a invertir el dinero en emprendimiento. Fíjese, las encuestas no dirigen la economía. Acá son números concretos lo que estoy hablando. A la hora de hacer el retiro, las AFP pierden posición en el mercado porque tienen que vender sus activos para poder pagarlo. Al vender sus activos, ¿qué sucede? Bajan los niveles de rentabilidad que van a tener. Se hacen a perjudicar, todo el sistema se hace a perjudicar. Bien, la postura del congresista Jorge Montoya ha señalado que Renovación Popular no va a votar a favor de este séptimo retiro de hasta 20.600 soles de las AFP. Hay que precisar, Nicolás, que todo esto se da en un contexto donde la ciudadanía tiene menos confianza en las cuatro administradoras de fondos de pensiones, ellos frente a las bajas pensiones que se destinan. Hemos conversado con el congresista José Luna Galvez y esto es lo que nos ha señalado. Escúchame. Fondo privado de pensión. Yo estoy de acuerdo y creería que la encuesta se ha hecho en Lima, pero si es a nivel nacional va a subir. ¿Por qué? Porque a nivel nacional no creen en los fondos, en los limeños, en los bancos y por lo tanto va a ser mayor. Definitivamente es mucho mayor. Ahora, congresista, de este total de encuestados, el 43.2% está asegurando que va a invertir el retiro del fondo de pensiones en un emprendimiento. Yo es totalmente seguro, siempre ha sido así. Del 100% que han retirado, casi la mitad es de un emprendimiento, en algunos hasta en una mototaxi. Por eso se entiende que ha aumentado el sistema de transporte con mototaxis, con taxis y los negocios. Esa es la explicación, porque le rinde más. Una mototaxi invierte en una mototaxi y la mototaxi le da más de 100 soles diarios, definitivamente. Ahora, congresista, hay parlamentarios como Jorge Montoya que están indicando que de aprobarse el tema en el Pleno se produciría el quiebre de la economía. Mi amigo, el congresista Montoya, es almirante, es marino, y no está entendiendo o no le han explicado bien. Y lo que le indica seguramente a alguien que lo influye lo está desviando, porque él es un hombre recto, pero en eso no está bien informado. ¿Usted confía en que esto va a recibir el apoyo del Ejecutivo una vez que se apruebe en el tema? En caso se aprobara. Yo espero que sí, yo espero que sí, porque definitivamente el Banco de la Reserva, su función es tratar de bajar la inflación. Y para bajar la inflación hace todos los mecanismos posibles para retirar la liquidez del mercado, porque baja la inflación bajando la demanda. O sea, quiere decir, recesa la economía. Bien, Nicolás, hay que precisar que el Ejecutivo tendría 90 días para firmar, dar la aprobación de este proyecto de ley en el eventual caso de que sea aprobado por el Pleno del Congreso. Sin embargo, abrió una disyuntiva desde el Poder Ejecutivo, porque hay que recordar que durante las reuniones que sostuvo el primer ministro Gustavo Adrián Zen con la bancada de Podemos Perú, según ha señalado el congresista José Luna Gálvez, el premier aseveró de que no iban a mostrarse en contra de este proyecto. Esto sin caso era aprobado por el Congreso. Sin embargo, el ministro de Economía, José Arista, ha expresado durante las últimas semanas que un séptimo retiro de fondos AFP sería perjudicial para el sistema previsional de pensiones y sustentó su perspectiva en números, indicando que esto también a la larga podría producir un quiebre en la economía. Entonces, es así como se van dando las posturas en el Congreso de la República. Fuerza Popular ha señalado que todavía no tienen una postura, que están en reunión y van a ver si finalmente votan en bloque, votan individualmente y si apoyan o no un eventual retiro de hasta cuatro IT del fondo de pensiones. Nicolás. Gracias, Karen, por la información.